Hoy vamos a hacer un jugo digestivo, el cual a ustedes les va a beneficiar en su salud. Miren, ¿qué es lo que van a utilizar? Lo que es el jugo de naranja, ya sea unas 5 o 6 naranjas, alcanzará como para dos personas. Lo que es un opal y lo que es el cristal de la sábila. El cristal de la sábila les va a ayudar muchísimo, sobre todo si se acercan a que usted tenga una operación, que le vayan a hacer una operación quirúrgica. Entonces le va a ayudar, si lo tomo una semana antes, a cicatrizar bastante rápido. Si usted padece alguna enfermedad metabólica, también le va a ayudar a reducir, por ejemplo, el colesterol. En la diabetes también le va a ayudar. Tiene muchos beneficios. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar lo que es el jugo en la licuadora. Antes déjenme decirles que la sábila se debe de enjuagar. Si usted la pela, si nada más la pela, una babita amarilla que tiene, que contiene, le va a amargar mucho el jugo. Así que le recomiendo que mejor le enjuague tantito, le quite su amarillo, que es muy amargo y a veces hasta tóxico para uno. Y entonces la puede utilizar. Puede usted añadir lo que es la sábila. Partir lo que es un opal. Y licuarlo. Antes de licuarlo, porque va a pasar el ruido y ya no me va a escuchar, déjeme decirle que si no tiene tiempo de hacer este jugo, usted lo puede conservar. Puede utilizar lo que son envases herméticos. Colocar aquí el jugo. Si es para dos días o tres, cuando mucho, le puede exprimir medio limón y se lo va a conservar tres días. Si le exprime todo el limón, se le va a conservar lo que es una semana dentro del refrigerador. Entonces si usted trabaja y no tiene tiempo, puede también usted congelar lo que son las porciones en su congelador. Y obviamente no se va a perder de este jugo. Es muy recomendable todos los días consumirlo, descansar 15 días y de ahí volverlo a retomar. Hay muchos jugos que le vamos a estar enseñando en este segmento. Le invito a que vean o que se incluyan a lo que es mi página Nutrición 101% Saludable. 100% lo pone Dios, el 1% nosotros, ¿saben? Bueno, lo licuamos. Y una vez bien licuadito, no se cuela, se toma así directamente. Si usted también va a tener una operación quirúrgica en estos días, consuma muchos vegetales, muchas verduras porque le van a ayudar a recuperarse mejor. Bueno, este es un segmento de Martha Sheridan. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.